Oh, 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 un osito dormilón le regalé ¿Canta feo? El ley este, no me deja ni cantar Además estoy practicando para mañana para el concierto de Deiner Bayona Además cuando cante en tropa mi voz va a sonar más bonita Y más aún cuando ya esté calentada mi garganta, una belleza voy a sonar Además esa no es tu rabia, tu rabia que esa música es una indirecta para vos Porque nunca en los 8 años de cortejo y 3 años de casado Nunca, nunca me regalaste ni un peluche, ni un solo peluche me regalaste Mentira, te regalé uno Uno, dije, me regalaste un Minion, ni siquiera un osito dormilón me regalaste Y además ese Minion no dice ni I love you, dice banana pepete Y aparte que ya se le acabaron sus pilas Ni para las pilas me ha regalado, por nada más me vas a regalar mañana Para las entradas de estos bachateros que me encantan Así que si ustedes también quieren ir a cantar conmigo a todo pulmón Anda aquí Solo para los que tienen barrio van a entender Compren sus entradas en Pidalga o mejor váyanse ahí a Pitucas Alta Peluquería Se hacen pituquear una belleza y se van directo al concierto Dale volumen No lo culpen a él Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerlo